La próxima vez será mejor Porque no será cumplido El objetivo y ese dolor Alguien más dejará frío ¡Recordar! ¡Aquí vos! La próxima vez será mejor Porque no te habrá Resolvera con tu yón No te perderas en tus manos ¿Quién más dejará frío? ¡Rafío! La próxima vez será chau ¡Ceo ya nadie se escuchará! ¡Jupe, no se descargue el canal! ¡Jupe, no se descargue el canal! ¡Pero de la próxima vez será mejor La fuente, con el rey cometido Pero ya los hay de gente Que suspeito el coño conmigo La próxima vez será mejor Si en su nombre tira el río En los momentos de más calor Será por su lado sostenido Al río Nunca aprendiste a hablar Pero ya nadie te escuchará Por la ciudad de gritar Sólo me gustará el cajillo Seguiré todas las veces sin aprender Los errores cometidos Pero la batalla que leen Que suspeito el coño conmigo Si la mitad ya te chupas por Ya que estaré nunca sinmigo En la batalla que me interesa mi amor Si la mitad ya te chupas por Ya que estaré nunca sinmigo Porque ya no será testigo Porque ya no será testigo Ya no será testigo Ni la mitad ya te chupas por Ya que estaré nunca sinmigo Pero ya nadie te escuchará O sea, que ya le gritará Sólo me gustará o sea, que yo Si tomo un beso sin aprender Con el rey cometido Pero no hay nada que hay entre ellas Es un peinón por Dios yo 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 Pero es con todo lo que sigo Solo tendré que ser quien soy Y no será contigo 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 Contigo